Muy bienvenidos a un nuevo video de Doña Paulita, miren mi gente hermosa, no tenía mucha miel, este, el día de hoy voy a hacer estas panochitas como yo las había dicho, ya tengo mi rojolín tostado y todo, lo que pasa que como son muchas cosas, la verdad mi gente, no me doy abasto, entonces ya puse esto aquí. Ya puse esto aquí a cocer, ven que no lo puedo grabar y no puedo hacer todo. Muchos de ustedes han de saber ya de hacer esto, le revolví un poquito de, de como se llama, de, le eché azúcar, le puse azúcar, le puse tantita miel, porque no tengo mucha. Y pues esperemos en Dios que todo me salga bien. Ya tengo aquí preparado, este ya está tostado mi gente, está tostado, no lo quise tostar mucho porque acá también, cuando uno lo echa acá, pues también se tosta. Entonces mi gente bella, aquí andamos haciéndoles un nuevo video, espero que este video sea de su agrado y espero que su apoyo siga siendo bello y hermoso como siempre. Gracias por esos comentarios tan hermosos que luego me ponen, estoy feliz, estoy muy contenta, por los buenos, por los malos, por lo que sea, pero creo que ya malos, creo ya no hay muchos, ¿verdad? Bueno, este, esperamos en Dios mi gente, que me salga bien, ya les grabaré cuando ya esté haciéndolos bien. Mira mi gente, mira, así me está quedando. Estoy haciendo para un kilo, especialmente para un kilo lo estoy haciendo. Entonces esperemos, fíjense, estoy esperando que se deshaga bien la azúcar y que pierda mucho más. Porque ya las que compramos por ahí ya no tienen nada, se están desbaratando porque ni piloncillos ni nada, los hacen de piloncillos. A mí piloncillos mejor prefiero hacerlos de azúcar que de piloncillos o de miel. Porque a mí no me gusta de piloncillos. Estas panochitas las hago porque es el único que me pide es mi nieto Manuel. Él es el único. Los demás, mi nieto no, pues no me pide nada. Entonces, este, no me pide nada, pues ya. Bueno mi gente bella, ya le va a tocar echarle aquí esto. Les voy a mostrar. Ah, wow, está caliente, está caliente. La voy a echar toda de una vez. Y miren, angre que ya la tiré. Miren, ya ven que por andar con la cazuela voy a empacar. No me puedo grabar solita. Ay, disculpen, pero la verdad no puedo. Voy a primero a mener después. Mira, ya miren, así me están quedando estas panochitas. Bueno, a mí no me gusta decirle panochitas, me gusta decirle alegrías, ¿eh? Porque dan alegría. ¿Dónde? Ay, este hombre, ay. No crean que no da trabajo, tiene su chiste también, mi gente, tiene su chiste esto. Tiene un papel blanco por el otro lado, ¿qué es? Ay, mi cuenta. Mi número de cuentas. O sea, ¿deberías acuerdas a ti? De mandárselo a bebé. Quiero que se lo mandes, porque ya no quiero. Yo de aquí mismo, de aquí yo mismo puedo hacer. Acá, papi, de acá, donde está bien. Me gusta que no han tronado nada. Ah, mi hijo, no te dijo, te mandó un mensaje. Necesito dejarla bien y ver, por ahí las mujeres, cuando las hacen, mi hijo, no les ponen piloncillo, porque el piloncillo... Pucha, gallo, el piloncillo los deja que la molde y las cosas. Se las puse el grande, son para ellos. Y el piloncillo te deja, las dejas enfriar y se molda bien. Pero así no, así caliente y con miel no se puede, hijo. No se puede. Mira, le puse un poquito de manteca para que... Para que no se me peguen aquí, hijo. Ya que se enfrien, ya las voy a hacer, pues ya, diferentes. Ya, hijo. Mira, así van a quedar, así. Así es. Está bien caliente, ¿eres? Yo ya me voy. ¿Por? El celular, ¿dónde lo dejaste? Abuela, ven, se me fue la contraseña. Sí, se le fue bien por la señal, por eso. ¿Cómo te vas, abuelo? Mmm, la vía es deliciosa, ¿verdad? Buenísima, sí. ¡Uh, uh, uh! Bueno, mi gente, así me están quedando mis panochitas, miren. Mmm, ajá. A mí casi me gustan más así, hijo. No me gustan este. Esta la hice muy chiquitita. Ahora la voy a juntar. ¡Oh! 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 ¡Oh, que me ponga a vender allí! ¡Je, je, je, je! ¿Verdad? Estas sí son buenas, mijo. Porque, mira, hay unas que tengo que les echar en el piloncillo. No sirven para nada. Le iba a comprar al niño así. Le dije, nada. No voy a comprar las bolas, José. Yo tenía poquita miel. ¡Oh! ¡Oh! Ah, pero también las dejo que pegan bien pegadas, las fregadas. Pues que no. La voy a poner así. Está calor calientísimo. Bueno, mi gente bella, ya tengo este frijol, tengo esta... Ah, no les había mostrado mi chimpa. Aquí está mi chimpa. Mis semillas. Mi frijol judío. Este todo se va para Estados Unidos para los hijos que tengo allá. Bueno, aquí es que cuando mi hija cocina, ella come con todos. Entonces yo les digo, hagan una parte. Y ahorita quería mandarles una parte a cada uno. Pero, pues, como ella dice, bien rico, dice, según ella. Dice, ay, ma, como queda, dice, es lo mismo. Y, pues, ya las panochitas ya las junté en una bolsita. Se me olvidó. Se me olvidó realmente enseñarles cómo me quedaron de bonitas. Pero se me llenó una bolsita. Y miren qué pieza se hace, miren. Pero sí me salieron bien de casa. Entonces ya tengo todo preparado. Me falta ir a recoger el mole también. Voy por el mole. Voy a ir hoy en la tarde. O voy a mandar a mi esposo o a mi hijo. O como quiera, cualquiera de los dos. Ya la chimpa ya está, mi gente. Bueno, mi gente, pues ya voy a empezar a echar todo adentro. Ya para cuando me digan que se van, yo ya estoy preparada con todo. Ya saben qué. Ah, todavía me falta buscar un cartón. Me falta buscar un cartoncito. Me gusta cuando se lo llevan en la camioneta. Aquí voy a meter las panochitas. Todavía me faltan los dos kilos de mole. Y unos panes también. Unas piezas de pan. Ahí les grabaré, mi gente. A veces me doy cuenta cuando él se vaya a ir, que me diga un día antes para hacer yo el pan. Y este, yo creo que a mis hijos les va a gustar más el pan que les haga yo, que el pan que compro, ¿verdad? Entonces ya tengo todo preparado, mi gente. Ya nomás me falta el mole, el pan. Bueno, mi gente, pues yo digo que cuando uno recibe de alguien, uno también siente bien bonito cuando uno recibe algo de alguien, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de, 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 de que cuando recibo algo no he tenido la oportunidad yo de, de poder enviarle a las personas algo porque están bien lejos las que son mis suscriptoras. Entonces, este, cuando le mandan algo a alguien, uno se siente bien feliz, bien contento. Ya, como yo les he dicho, aunque sea una bolsa de dulces, uno se siente contento, alegre. Le echa a uno muchas ganas. Ay, pues ya no sé ni cómo poner, mi gente. Este, esta, esta lucecita mero ya. Y, este, y le digo, pues yo estoy muy contenta porque, pues mis hijos me mandaron cositas, me mandaron ropa, yo le echo a mi hija que ropa yo ya no quiero. Este, pues ropa tengo bastante y, pues la gente me regala y, pues ella también me manda. Este, Este, me mandó un par, unos pares de chanclas, le mandó una a la rubia, pero no le quedó. Yo no me acordaba de qué número era la rubia. Y, este, y cuando, pues, hay de poquito en poquito, uno a veces, este, pues siente bien bonito. Yo siento muy bonito, mi gente. Los invito a comer hijotes, estoy comiendo hijotes. Este, Siento bien bonito cuando le mandan a uno cosas, como le mandaron ropa a mi esposo, le mandaron ropa a mi hijo Samuel, mis hijos, pues. Mi hija y mi hijo, ellos le mandaron. Entonces, mi gente, uno dice, hay mucha gente que dice, mmm, me mandaron un vestido. Ay, qué vestido tan feo, que esto, que lo otro. Miren, mi gente. Si la gente que nos trae algo, yo estoy muy agradecida con mi prima Aurelia. Porque, de verdad, ella, ella me vistió, a la cuenta, ella me surtió de cobijas, porque yo no tenía cobijas para ponerle a mi cama. Le ponía, pues, estaban todas viejitas, y, pues, mi hija, pues, ella me regalaba, pues, al 10 de mayo me regalaba una colcha para mi cama. Entonces, este, mi prima Aurelia, ella me mandaba cobijas, me mandó como unas 4 o 5. Entonces, esas cobijas, pues, yo estoy muy agradecida con ella, que, pues, que ella, pues, este, pues, me ha mandado, ¿verdad? Y, pues, uno a veces, este, piensa que, que las cosas son fáciles en Estados Unidos, nada es fácil, todo es difícil. Y, a veces, de las muchas veces, mi gente, que uno, aunque quiera mandarles algo, aparte de que están lejos, cobran bien mucho cuando, cuando van. Y, 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 uno quisiera pagar uno aquí, quisiera pagar uno aquí, que sea un regalo como ustedes lo hacen con uno. Entonces, este, pues, yo, una suscriptora viene aquí conmigo, pues, ella me trae mi regalo, ya viene dos veces la señora, y, este, y, pues, me trae mi regalo. Entonces, yo sí siento bonito, me siento contenta, me siento feliz, a veces, hasta lloro de felicidad. Ah, mi hija me mandó mis trastes, cosa que nunca había pensado, o sea, realmente, que nunca había pensado que iba a tener esos trastes, ¿verdad? Porque, pues, no pensé, mi gente, no pensé, este, porque, pues, yo, antes, la gente, pues, me hacían menos, ¿verdad?, por mis trastes, pero, pues, me servían, esos trastes me servían, mi gente. Los días que tuvieran las cacerolas rotas, tuvieran, nomás les ponía un puño de masa ahí en la cola de la, de la, de la cacerola, y ya no me importaba. Yo, nomás, lo que me importaba es darle comer a mis hijos o, 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 poder guisar. Ya guisando, pues, ya no me importaba, yo, como quiera, volvía a guisar, aunque tuvieran rotas. Entonces, imagínense, ahora agarro mis cacerolas, pues, mi hija me mandó dos, estoy bien feliz y bien contenta, ¿verdad? Pues, nunca me imaginé yo tener esos trastes. Yo sé que no han de ser trastes muy caros, ni muy, tampoco ni muy baratos, pero, pues, como mi hija ni trabaja, pues, ella tiene que, que, ella siempre me manda cosas. Pero lo único que te faltó, mi amor, un sazonador, no me lo mandaste, eso es lo que más quería yo. Yo le he dicho, amiga, que ella, pues, que no haga sacrificios, que no puede ser, ¿verdad? Yo soy de las personas que, pues, que si tiene, pues, qué bueno, ¿verdad? Y si puede, qué bueno, pero si no puede, no tiene que ser sacrificios, porque paga bien harto para que le traigan las cosas, y compra, y todo sale caro, mi gente. Entonces, este, yo digo, pues, el día de hoy, me he sentido media mal, porque me duele bastante la cadera, este, ya tengo como, ay, ya tengo días así, pues, pero el día de hoy me dolió como mucho más, estar sentada me molesta, me paro, me molesta, y digo yo, pues, no sé qué pasó, le dije, tenía una felicidad muy grande, y yo ni sabía lo que mi hija me había mandado, la verdad no sabía. Entonces, digo, este, pues, esta felicidad se acabó, y debería de tenerla, debería de tenerla, mi gente, porque me ha ido bien, este, esta Navidad me ha ido bien, gracias a Dios. Entonces, este, me manda vaporú, me manda pastillas, me manda de todo ella. Lo único que le faltó fue el sazonador, eso sí no me mandó nada mi hija, a veces me manda con mi hija esta vez. Esos sí los quiero, porque, por ejemplo, que me mande chanclas de allá, sí me gustan, porque me duran bien harto, y las de aquí no duran nada. Mira, aquí a los 15, 20 días, ya se acabaron. Me acuerdo cuando ella estaba aquí, se compraba chanclas de 20 pesos, y, pues, a los 8 días ya no tenía nada, porque se acababan. No servían, no servían las chanclas. Entonces, este, yo digo que, pues, a veces nada es fácil, nada, nada, nada es fácil, todo es difícil. Ellos allá y nosotros aquí, pero sí nos dan felicidad de todo lo que nuestros hijos se acuerdan de nosotros, de las pobrezas que vivíamos, de toda la, de todo, de toda la pobreza que, la miseria que vivíamos, la verdad. Este, y yo siempre estoy pensando en mis hijos, siempre estoy pensando en mis hermanas ingratas, que son ingratas, porque es así, pues, ni me hablan mi gente, y eso sí me da mucha tristeza. Yo las amo igual, yo las sigo queriendo igual, yo no sé si Estados Unidos hacen que la gente cambie, pero yo las sigo amando igual. Ay, Samuel. Este viejo. Y, pues, sí, mi gente, ellas hablan conmigo cuando yo les hablo, y a veces me contestan, a veces no, pero, pues, yo soy de las que, ¿cómo les quisiera entender? Pues, a lo mejor porque andan trabajando, bueno, esa es la idea que mi mente quiere entender, que mi mente, es lo que mi mente quiere entender, pero yo sé que no es cierto, mi gente. Estados Unidos cambia mucho la familia, aunque no tenga nada, aunque no tenga nada, y si tienen, pues, con más ganas, mi gente, con más ganas, porque creen que uno no tiene nada. Uno es feliz con lo que, yo soy feliz con lo que tengo, yo sé que no hay da norte ni nada. Bueno, mi gente bella, qué bonito estar aquí. ¿Qué pasó? Estar aquí en lo fresco, mire. ¿A dónde está el guache? A ver, fíjate, checa. ¿Qué onda, papi? A ver, fíjate, bien hasta para allá, pues. Aquí, hombre, cerquita, papá. ¿Es el abuelo? Vente, vente ya. El abuelito se fue enojado. Muchos de ustedes van a pensar, doña Paula, ¿por qué está acostada ahí? Aquí me viene a acostar, mire. Es que mi esposa está haciendo un trabajo, y este, y me viene a acostar aquí, ven. Está aquí el sillón. Uy, no te aguantas el sillón, llenito. Y yo me puse aquí una tabla, una, la mezclera de mi esposa. Muchos de ustedes preguntarán, ¿por qué doña Paula está acostada allí? La verdad, estoy cansadísima, cansadísima. Ya me duelen mis dedos. Miren cómo tengo mis dedos. Lo que pasa es que estoy, mira, dejando frijol. Y eso es lo que pasa, mi gente, que ya mejor me recargué. Me traje el sillón, pero mi nieto me lo quitaron, y pues ya se los dejé a mis nietecitos, miren. Mi gordo se fue por ahí enojado, quién sabe qué. ¡Gordo! Y aquí estamos, mi gente. Bien tranquilos, bien contentos. Mi esposo trabajando. Bueno, yo también estoy trabajando, ¿verdad? Pero él está trabajando allá. Acaba de llegar de la tumba, y ahorita se está haciendo el corral para las gallinas. Bichito rico. Es uno bichito muy chavocho. Guau, te amo. Yo también. Yo te amo como todo el mundo. Yo te quiero aún más. Aún más, gracias, mi vida.